¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando va aquí dice, a mí me acompañan Tengo una litera, creo que ni cesaba Ya no me comomo con mirar atrás A ese viento grande yo le hago una amada Cae ese viento grande yo le hago una amada Oh, la que me lleva y yo la que me trae Oh, doble, 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 doble Oh, la que me lleva y yo la que me trae Si me oyen cantando, no crean que jarana Si es yo no tal viento, no crean que jarana Por ahí la guitarra la traigo a fina Ni ese viento grande a mí me la callará Que ni ese viento grande a mí me la callará Oh, doble, 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 doble Oh, la que me lleva y yo la que me trae Oh, la que me lleva y yo la que me trae